puedan producirse algunas que no van a resolver ni mucho menos el problema pero por lo menos vengan a regar de una manera moderada muchos de los campos que tanto lo necesitan. Buenas noches. 9 y 38 minutos de la noche, entrevista con José María Aznar, presidente del Partido Popular. Buenas noches, señor Aznar. Buenas noches. ¿Quién convocó la reunión con el señor Pujol, usted o él? Nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo, yo creo que los diálogos políticos siempre son buenos, hay que mantenerlos, conviene preservarlos de cualquier tipo de acuerdo o desacuerdo porque yo creo que es necesario dialogar mucho y sobre todo cuando las cosas y los tiempos no son fáciles. ¿Por qué no nos puede decir si le convocó él a usted o usted a él? Pues digamos que él tenía interés en hablar conmigo y yo tenía interés en hablar con él. ¿Le ha convencido usted a él? No se trataba de convencer, se trataba de cambiar impresiones. Yo creo que, como le digo, esos diálogos políticos son buenos. Creo además que lo que significa Cataluña en el conjunto de España, pues eso debe estar al margen de si un diputado más o un diputado menos, hay cuestiones de entendimiento, de integración que deben ser permanentes y yo soy partidario de una clara política de integración y luego naturalmente puede haber puntos de desacuerdo en lo que significan políticas concretas en este caso, pues lo que puede ser el análisis de la situación española. Pero es bueno que se cambien impresiones, es bueno que los dirigentes políticos hablen, dialoguen, intercambien impresiones por encima de sus puntos de acuerdo o desacuerdo. Pero no se han modificado las posiciones conocidas de usted y de él de cara al debate de pasado mañana. No se trataba de eso y por lo tanto todo lo que se trata es de abrir que lo que hemos acordado es seguir dialogando en el futuro, como es natural, y cada vez que lo consideramos necesario, pues reunirnos con toda normalidad. Y yo creo que eso es un principio bueno que vamos a preservar. Y desde luego los dos deseamos que se preserve. Hace no mucho Rafael Arias Salgado, que es un hombre importante en su lista de Madrid, dijo que ustedes, aunque obtuviera mayoría absoluta, en las próximas elecciones estarían dispuestos a brindarle una posición en el gobierno a Convergencia Unión. ¿Han hablado de eso? A practicar esa política de integración. Porque como le digo, no me parece correcto, ni me parece razonable, es decir, tengo minoría, entiendo todo lo que puede ser favorecer determinadas aspiraciones o consideraciones o políticas, tengo mayoría, me olvido. No, no. España necesita, tenemos que resolver muchos problemas. Hacen falta tomar muchas soluciones, muchas medidas. Y nuestro espíritu es de una integración completa. Y por lo tanto, deseamos mantener esos cauces de diálogo, esos cauces de integración, tengamos la confianza mayoritaria en términos absolutos de los españoles o la tengamos en términos relativos. Yo creo que el principio es lo importante, la integración. Hace un momento hemos oído en el telediario, el señor Aznar ha descartado ante el señor Pujol que iba a presentar una moción de censura, por lo menos en el mes de febrero. ¿Nos lo confirma? No tengo intención de presentar una moción de censura en el debate del Estado de la Nación ni en principio durante el mes de febrero. Ahora, si usted me pregunta por marzo o abril, ya sería otra cuestión. Pero durante el mes de febrero no voy a presentar una moción de censura. Le pregunto por marzo o abril. Ya veremos. La moción de censura se puede. No puede descartar en este momento. Es una cuestión de oportunidad. No descarta en este momento una moción de censura. No, yo no la puedo descartar nunca. Lo que ocurre es que en este momento no me parece el momento más oportuno, porque en este momento hay que buscar salidas a la crisis del país. Y como usted sabe muy bien, la moción de censura no es una salida a la crisis española. En este momento no se dan las posibilidades de cambiar el gobierno por hacer una moción de censura. Y lo que necesita España, en mi opinión, es un cambio de gobierno. Y la moción de censura no vale para eso, porque no tendría los votos suficientes para cambiar el gobierno. Es una situación insostenible, como decía hace un momento Antonio Gutiérrez. ¿Está de acuerdo con él? Es una situación de crisis grave, de crisis muy difícil, cuyas causas, en mi opinión, corresponden fundamentalmente al gobierno, al presidente del gobierno, y afectan claramente a España, a sus instituciones, a su economía y a la credibilidad del crédito de nuestro país. ¿Es una situación insostenible como para que merezca el arbitraje del rey? No. Yo creo que las situaciones que necesitan arbitraje, sobre todo cuando es el arbitraje del poder moderador por excelencia, constitucionalmente determinado, como es en este caso la majestad del rey, como es la corona, pues sería una crisis institucional grave. No estamos ante una crisis de la democracia, no estamos ante una crisis institucional, la democracia española es sólida, las instituciones pueden funcionar bien, estamos ante una crisis de gobierno, y por lo tanto es ahí donde hay que determinar exactamente cuáles son las responsabilidades. Y naturalmente establecer los cauces de salida al respecto. Pero no estamos ante una crisis, digamos, que requiera medidas excepcionales, sino que las instituciones y la democracia funcionen, afortunadamente. Usted, en principio, está actuando mucho como crítico de Felipe González, que es el Partido Socialista, está actuando mucho menos como un gran vendedor de su propia ilusión. ¿Lo percibe? No. Yo creo que en este momento, fíjese, una de las cosas más importantes que nosotros percibimos es el enorme movimiento de ilusión que en este momento hay en España, por lo que pueda representar en el futuro, y un futuro gobierno del Partido Popular. Y lo que a mí me preocupa es que porque no se dé una salida a la crisis, digamos, ese sentimiento millonario, millones de ciudadanos españoles que quieren y buscan una ilusión de futuro, que tienen una esperanza de futuro, se estrelle contra, digamos, un búnker de incomprensión, un búnker cerrado, una actitud absolutamente inmovilista. Creo que eso no es bueno para nuestro país, creo que no es bueno para nuestra democracia, pero yo creo que algunas personas deben reflexionar, en particular el presidente del gobierno, sobre lo negativo que es, en mi opinión, cercenar, impedir que florezcan realmente las ilusiones y las esperanzas de tantos millones de personas que confían en nuestro país y que desean que nuestro país entre en la senda de la estabilidad, del progreso y la normalidad. Pero también hay millones de personas que tienen la impresión de que usted no explica exactamente cómo sería una España gobernada por usted. He escrito hasta un libro sobre eso, he escrito hasta un libro sobre eso, cosa que no es muy habitual en los dirigentes políticos. Pero mire usted, yo comparezco con mucho gusto en este programa, a invitación suya, hace muy poco estuve también en otro programa con usted, estoy permanentemente ante los medios de comunicación y, por supuesto, también dejo mis testimonios escritos y, por otra parte, están nuestros trabajos parlamentarios en términos de alternativa. Y yo creo que esa alternativa es una alternativa que se ha abierto camino de un modo definitivo en España. Y eso creo que es bueno para nuestro país, creo que es bueno para la democracia y creo que en términos de estabilidad y de progreso va a ser bueno también para España. Pero ese reproche de que usted no precisa, me imagino que le ha llegado. Le ha llegado incluso convertido en un reproche casi institucional. ¿Por qué no en el Congreso de los Diputados, donde usted dice que es donde hay que hacer las cosas, no va usted y se moja, se arriesga y expone sus recetas? Me mojo todos los días y ahora mismo me estoy mojando. Una moción de censura hubiera sido una buena oportunidad. Y una moción de censura, como yo le digo, tiene una virtualidad y una utilidad, que es cambiar un gobierno. Y en este momento no sirve para cambiar el gobierno. Y lo que necesita España es cambiar el gobierno. Y usted me dice, ¿cómo se cambia un gobierno? Y usted puede haber distintas formas para hacerlo. Y hay una. Y es que los españoles y los ciudadanos hablen, decidan. Que es una medida democráticamente impecable e intachable. Y yo creo que hay muchos millones de españoles, querido señor Gabilondo, muchos millones de españoles que votan al Partido Popular, que saben lo que el Partido Popular piensa, y que quieren que se pongan en marcha esas ideas del Partido Popular. Y yo no deseo, fíjese usted, ni lo deseo ni lo pondré en práctica, si los españoles le dan su confianza, una victoria del Partido Popular. Pero recuperar ética, recuperar honradez, recuperar confianza. Contribuir al progreso de nuestra democracia desde la continuidad histórica de nuestro país. Reformar lo que está mal hecho. Conservar lo que está bien hecho. Contribuir al progreso del país con nuevas ideas, con nuevas actitudes, con nuevas generaciones que se incorporan al gobierno de España. Me parece una contribución muy importante del Partido Popular del Futuro de España, que desde luego quiero mantener, voy a mantener, y que espero que los españoles respalden. Le planteaba lo de la moción de censura, porque sí que es una oportunidad. Felipe González en una moción de censura perdió la moción de censura, pero ganó la ilusión de un pueblo. Hay mucha gente en España que duda de usted, que duda de su capacidad. Podría ser una moción de censura una excelente ocasión para demostrar capacidad y demostrar... A mí lo que se me pide como responsable en este momento del Partido Popular, ante una situación de crisis, es que yo he dado una salida a la crisis, y he dado una salida a la crisis, la que está en mi mano. A partir de ese momento, pues entran en juego las responsabilidades de los demás. Yo no puedo hacer otra cosa, porque en mi mano no está disolver las cámaras, en mi mano no está cambiar el gobierno, en mi mano no está cambiar las políticas del gobierno, en mi mano está poder decir cómo creo que España puede salir de esta crisis, y lo he dicho. Y a partir de ese momento, que los demás cumplan con su responsabilidad, y dentro de poco, pues que los ciudadanos españoles, que son los que tienen la palabra, que siempre hay que respetar, que nos juzguen a todos. Le ha llegado, supongo, el reproche. El señor Aznar parece estar jugando al cerrojo, parece querer heredar el poder. No parece estar dispuesto a pagar precios de detalle, no vaya a indisponerse con determinados grupos sociales. No hay cosas que desde el punto de vista democrático no me gustan demasiado, ¿no? Porque evidentemente, cuando yo le hablo a usted que hay que continuar la historia de España, que hay que mejorar nuestra democracia, yo no estoy proponiendo ningún cambio de régimen. A mí hay gente que me critica porque dice que esto es un régimen que hay que cambiar. Y yo digo que no, que la historia de España hay que continuarla, y que la democracia hay que mejorarla. Y que naturalmente, como le he dicho antes, hay que reformar lo que está mal y conservar lo que está bien. Y esa es la actitud constructiva que yo quiero mantener. Los que juegan con la democracia, con esas cosas, siempre nos van a encontrar a nosotros enfrente. Con esas cosas no se juegan. La historia de la democracia española tiene que continuar con seguridad y con estabilidad. Y aquí está el Partido Popular para garantizar esa seguridad y esa estabilidad. Y yo, desde luego, doy fe de eso, doy mi palabra de eso y trabajo por eso. Pero cuando uno dice que la situación no puede continuar así, debe precisar más. En este momento hay un gran reproche internacional respecto a la situación que estamos viviendo. Y en el reproche se le incluye a usted. Se dice cuando se mira lejos, no se ve claro, pero tampoco se ve claro al Partido Popular. Pues mire usted... No ha llegado el momento de que usted precise más. Pues yo preciso lo que usted me pregunte, con muchísimo gusto. Lo que usted quiera saber... En el Congreso de los Diputados. Usted en el Congreso de los Diputados todos los días precisamos, aquí todos los días precisamos. Ejemplo solamente, la reforma del mercado de trabajo es tímida, dice usted. Bien, ¿qué hay que hacer para que no sea tímida? ¿Qué más haría usted con la reforma de trabajo? ¿Despido libre, gratuito? No, eso es lo que ha propuesto en este momento el Gobierno. Yo no creo que esa medida sea una medida necesaria. Para pasar de una reforma tímida a algo definitivamente no tímido, que demandan muchos sectores sociales... ¿Sabe usted lo primero que hay que hacer? Que se cumpla. Que se cumpla la actual legislación. Que se cumpla la actual reforma laboral. El problema es que la actual reforma laboral no se está cumpliendo. Y por lo tanto sus efectos están todavía en una tendencia que no sabemos qué es lo que se va a producir. Entonces, ¿es válida pero de tímida aplicación? Primero hay que ver los efectos que se producen en esta reforma laboral. Y luego posteriormente ver, evidentemente, si se puede mejorar. Yo lo que deseo es decir con toda claridad, no podemos tener un mercado laboral... ...en virtud del cual haya unos sectores muy protegidos y otros sectores que no pueden trabajar nunca. Eso hay que arreglarlo. Naturalmente mujeres, jóvenes, estudiantes, tienen que tener la oportunidad de acceder al mercado laboral. ¿Qué es lo que hay que hacer para eso? Bueno, pues hay que hacer muchas cosas. Ahí entra dentro del capítulo lo que es la política económica que hay que desarrollar. No hay que endeudarse tanto. No hay que pagar tantos impuestos. Hace falta tener más recursos para invertir. No se puede uno endeudar tanto. Y además de todo eso, hay que generar una confianza, una credibilidad y una estabilidad... ...que en este momento no se tiene. Si usted lo que me pregunta es decir, yo soy partidario porque lo considero una medida imprescindible... ...de eso que usted llama el despido libre, la respuesta es que no. Así pues, cuando usted dice la reforma del mercado de trabajo está bien, pero es insuficiente... ...se refiere a que está bien, pero está siendo insuficientemente practicada... ...porque si estuviera suficientemente practicada le parecía suficiente. No, mire usted, hay que mejorar muchas cosas de la formación profesional. ¿Salario mínimo? ¿Desaparecería el salario mínimo? ¿Por qué va a desaparecer el salario mínimo? No va a desaparecer el salario mínimo. Bueno, mire usted, una cosa le lo quiero decir con toda claridad. Acaba de haber un acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios, el Partido Popular entre ellos... ...sobre el tema de la reforma de la seguridad social. Eso se va a mantener en España. Y lo que yo deseo es mejorar. Yo creo que en España haya más inversión y más ahorro y más riqueza... ...para que pueda haber, entre otras cosas, mejores prestaciones sociales. Y lo que deseo es romper una dinámica que, por ejemplo, si hace que tengamos que dedicar... ...muchos recursos al endeudamiento, nos impida tener dinero para otras cosas. Fíjese usted, quien gobierne en España, por ejemplo, el próximo presupuesto, el 20% del presupuesto... ...lo va a tener que llevar a pagar intereses de lo que debemos, intereses de la deuda. Si tenemos que dedicar eso al año 96, y el año 97 puede ser el 25%, hay que detener eso. Y hay que controlar más el gasto. Y hay que dejar más dinero en los bolsillos de la gente para ahorrar. Eso es una política fiscal, es una política de control del gasto, es una política de descenso de los tipos de interés. Esa es la política racional que, en este momento, yo creo que es la que puede ser más útil... ...para crear riqueza y para mantener, como es natural, un nivel muy alto de prestaciones sociales. Esa es, entendido. Pero colocados ya en este punto, cuando usted dice que hay que rebajar los impuestos... ...la sociedad que le mira como una fuerza emergente en un momento que no puede durar, dice usted, le pide detalles. Han de suprimirse, han de rebajarse los impuestos directos, ¿cuánto y cuándo? Pues lo mire usted. Yo lo que propongo es que los impuestos no aumenten, es decir, que se congelen. Si usted de cada 100 pesetas que gana paga 35 de impuestos, yo lo que le digo a usted, no va a pagar más de 35. Y a partir de ese momento nosotros tenemos que hacer una política muy fuerte de control del gasto y de reducción de la deuda. Para tener más dinero para invertir, como yo le decía antes. ¿Y qué es lo que significa eso? Pues significa que en este momento tenemos un sistema fiscal extraordinariamente rígido. La gente paga muchos impuestos y no sabe muy bien para qué. Y además de eso hay un nivel de fraude extraordinario. Pues tenemos que hacer un sistema fiscal propio de los tiempos actuales, propio de las necesidades de la economía española. Que aliente al ahorro, que aliente a la inversión, que no favorezca el fraude. Porque luego se puede salir diciendo, vamos a hacer un plan para 5.000 famosos para controlar el fraude. Si ese no es el problema. El problema es que tenemos un sistema fiscal que no funciona. Y hay que reducir la tarifa del impuesto sobre la renta. Y hay que distinguir entre los beneficios que tiene una empresa que se invierten y los que no se invierten. Y unos tienen que tributar de una manera y otros tienen que tributar de otra. Y usted puede tener incentivos para crear empleo en su empresa que tienen que traducirse fiscalmente. Todos son medidas concretas que hacen que un país se anime, que sea más productivo, que crea más riqueza. Esos todos son detalles concretos de una política. Hay que bajar los tipos de interés diario. Hasta el extremo de que pudiéramos estar fuera del sistema monetario europeo. Usted a finales del 92 dijo, no me temblará la mano si hemos de salir del sistema monetario europeo. ¿Le temblaría ahora la mano? Dije que si fuese bueno para España salir del mecanismo de control de cambios, había que plantearse esa posibilidad. No que yo la deseara. Pero le temblaría la mano si ahora hubiera... Es que yo no quiero que España se salga del sistema monetario europeo. No quiero eso. En absoluto. Yo creo que España debe estar en el sistema monetario europeo. Pero eso no depende de una cuestión... Eso no es una cuestión de patriotismo, señor Gavirondo. Es una cuestión de que los inversores confíen o no confíen en nuestro país. Y hoy hay un inversor que ve lo que está pasando en España. Pues no tiene un grado de confianza suficiente en nuestro país. Y hoy hay un inversor que ve que nuestros precios crecen mucho más que los alemanes o mucho más que los franceses. O que gastamos mucho más que los que gastan los demás. O que nos endeudamos hasta unos niveles insoportables. Pues no invierte con confianza en nuestro país. Y eso es de lo que se trata en este momento de evitar. ¿Por qué? Porque si no usted recordará que en septiembre del 92 hubo una devaluación. Que pocos meses después hubo otra devaluación. Que pocos meses después hubo otra devaluación. Y que ahora nuestra peseta y nuestra moneda ha pasado momentos muy difíciles. Pero el objetivo es muy claro. España tiene que practicar una política rigurosa, ortodoxa, dentro del sistema monetario europeo. Que aliente con todas sus posibilidades los mecanismos de generación de ahorro, de inversión y de crecimiento de nuestra economía. Aludio está su libro, vamos tengo una memoria mala, pero creo que es la página 140. Seguro que no la tiene mala. El Partido Socialista no tiene una política global de privatizaciones. ¿Usted tiene una política de privatizaciones que nos puede detallar? Mire, cuando el señor Valadir, que candidato en este momento a la presidencia de la República Francesa, llegó al gobierno. No antes, cuando llegó al gobierno, encargó un programa de privatizaciones. Será lo que yo haga, si los españoles dan la confianza al gobierno. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque si usted me dice, por ejemplo, en relación con el gasto. Yo le digo, usted hay que controlar el gasto. Y le voy a proponer una medida. Si nosotros tenemos confianza en términos de gobierno, habrá una oficina de presupuesto que dependerá del presidente del gobierno. Y reduciremos los gobiernos. Y reduciremos altos cargos. Y pondremos en marcha un concepto y un plan drástico de austeridad en la administración. Y fomentaremos la profesionalización de los funcionarios hasta los niveles más altos ministeriales. Y le habla a usted, un funcionario. Bueno, ahora le digo a usted. Yo no sé en este momento cuál es el déficit público de España. No lo sé. Yo no sé cuál es la deuda de la insalud en este momento. No la sé. Lo que yo le digo es que yo me pregunto a mí mismo. Le digo, el Estado tiene que dedicarse a fabricar algunas cosas necesariamente, inevitablemente. O mi obligación es cuando llega al gobierno intentar que el sector público español, que lleva mucho dinero del bolsillo de los ciudadanos españoles, sea un sector cada vez más eficaz y más competitivo. Y yo le digo, esa es mi obligación. Y yo creo que esa obligación en su momento pasa por analizar exactamente en ese momento la situación del sector público y determinar unas concretas privatizaciones. Lo que yo no voy a hacer es abrir un cajón y decir, ahora privatizo un 5%, ahora privatizo un 7% porque necesito dinero para ir tapando agujeros. Si no tendríamos un plan razonable para fomentar y establecer lo que significa la eficacia, la racionalidad, la prestación de servicios adecuada por parte del sector público. En este momento, por tanto, no sabríamos si con las actuales, en las dos circunstancias, usted privatizaría Endesa o Argentaria. Pues mire usted, en este momento lo que le tengo que decir es que no hay ningún motivo para que yo descarte la privatización de esas empresas o de esa entidad bancaria que usted ha citado. Y por otra parte, se está privatizando. Se está privatizando. Lo que yo quiero es que eso se ordene dentro de un concepto del sistema bancario español competitivo, moderno, capaz de dar estabilidad financiera a España y capaz, naturalmente, de competir con las entidades financieras. ¿En Renfe, por ejemplo? En Renfe hay un concepto fundamental. Renfe tiene que ser reordenada. Y sus gastos tienen que ser reordenados. Y lo que yo creo que no puede plantearse, pues es un concepto de una empresa ferroviaria, hace 70 años o 100 años. Usted tendrá que tener una línea de tren que pase por una estación X siempre que la estación se suba a alguien. Si no se sube nadie, usted tiene que replantear esa situación. Del mismo modo que usted puede tener una línea aérea, salvo por razones estratégicas, por razones de interés nacional, que tenga un rendimiento. Y si no, se tendrá que replantear esa situación. Y tendrá que buscar las alternativas a la poca gente que querrá transportarse. Lo que no podemos pensar, señor Gabilondo, es que nosotros tenemos para todo. Pero, no nos cuenta lo que tenemos, no hay para todo. Y como no hay para todo, hay que hacer las cosas razonables que se esperan de nosotros. Y que esperan los ciudadanos españoles que pagan mucho dinero, cuyo dinero hay que respetar. Y por eso otra de las cosas que yo quiero es que cuando nosotros lleguemos al gobierno, los contribuyentes, los ciudadanos, sepan que van a tener un cuadro de sus derechos y obligaciones para exigir a la administración. Y que eso es una de las causas más sagradas que tiene que respetar una administración y un gobernante en España. Acaba de hacerse un ajuste muy fuerte de casi medio billón de pesetas del presupuesto. Y ha habido un cierto debate que ha reabierto el ministro de Defensa, Julián García Vargas, sacando a la palestra este tema del estado de bienestar y sus límites. Pero concretamente en el aspecto de defensa. ¿Usted cree que el avión de combate y algunas de estas otras cosas, que ahora mismo han salido de repente a la palestra lateralmente, ¿deben tener cabida en nuestro presupuesto o no? Yo le puedo decir, y con otra fraqueza, lo más fácil hacer es decirme, pues recortemos dinero de defensa, recortemos dinero de donde sea. Yo le diría ahí dos cosas. La primera, hablando en términos de confianza y de credibilidad. Vamos a ver, si el día 31 de diciembre o el día 1 de enero entra en vigor un presupuesto, ¿cómo puede ser que 15 días después se haga una operación presupuestaria de la magnitud que se ha hecho por el importe que se ha hecho? Usted no lo entiende nadie. Eso no genera confianza y credibilidad. Con esas inversiones concretas hay que tener todos los detalles encima de la mesa. Y será una decisión, digamos, de coste-oportunidad. ¿Cuánto dinero hemos invertido, por ejemplo, en ese avión, es rentable tomar la decisión de seguir participando en la construcción de ese avión o es rentable retirarse en función de lo que hayamos invertido? Eso solamente lo puede saber el que tiene todos los datos encima de la mesa. Cuando yo los tenga, no le quepa a usted la duda que yo tomaré esa decisión. Lo que sí le quiero decir es que es digno de valorar el enorme esfuerzo de carácter presupuestario que están haciendo nuestras fuerzas armadas. Y los españoles, que a veces tendemos a no darnos cuenta de algunas cosas, debemos ver el ejemplo de profunda austeridad y sacrificio que en este momento, más allá de lo que en ocasiones puede determinar las necesidades nacionales, están dando nuestras fuerzas armadas. ¿Privatizaría usted la seguridad social? No, en absoluto. ¿Ni parte? Acabo de llegar a un acuerdo con los demás grupos parlamentarios para que eso esté fuera del debate político. Quiere decir, quien vaya a hacer un debate político como en las últimas elecciones, diciendo las pensiones, si se van a rebajar las pensiones, si no se van a rebajar las pensiones, ya pierde el tiempo. Eso no está en cuestión en este momento. Habrá una garantía pública de pensiones. Que yo quiero mejorar. Y un sistema público de seguridad social que yo quiero mejorar. Y para eso estoy dispuesto a que los ciudadanos reciban prestaciones que pueden venir del sector público, que pueden venir del sector privado, pero que el Estado será garante siempre de la prestación que puedan recibir esas personas. ¿Tiene usted, señor Andalán, un fondo de pensiones? Sí. Desde el año pasado. Si la memoria no me falla y mi mujer no me ha dado mala información, creo que desde el año pasado. ¿Teme al futuro? Por ejemplo, tengo la posibilidad de crear ese fondo de pensiones y creo que además se debería fiscalmente alentar más a los fondos de pensiones en España. Y le voy a decir por qué. Porque los fondos de pensiones son un mecanismo de ahorro. Y al ser un mecanismo de ahorro es un mecanismo de inversión. Y como eso es lo que necesita España, pues vamos a intentar hacerlo también una flexibilización razonable de los fondos de pensiones y alentar a la gente a que sean sus fondos de pensiones. Por lo tanto, quiero decirle, el pensionista actual cobrará perfectamente su pensión. Y además, en la medida de nuestras posibilidades, se la vamos a mejorar. Y los pensionistas del futuro también cobrarán su pensión. Y en la medida de sus posibilidades tienen que tener la garantía de su mejora. Y todos los ciudadanos debemos vernos incentivados a crearnos nuestros propios mecanismos de ahorro. Yo creo que eso es muy bueno para un país que necesita eso, que necesita ahorro e inversión, como digo. No hubiera estado bien, señor Aznar, que estas cuestiones, y muchas otras, por supuesto, las hubiera podido usted librar fajándose con todas las partes parlamentarias. ¿Sabe usted una cosa, Añaki? Yo soy un dirigente político, en este caso desde que soy presidente del Partido Popular, que hago todos los años el debate de los presupuestos generales del Estado. Soy el único que lo hace. El único líder político que está sentado en el Congreso de los Diputados, que todos los años dice económicamente lo que hay que decir en España, soy yo. Y ahí están nuestras medidas, y ahí está nuestra alternativa. Ahora, usted lo que quiere es llevarme otra vez al principio. Y entonces yo le digo, mire usted, en este momento de lo que se trata es de buscar salidas a la crisis del país. La crisis la provoca el gobierno. Hay que cambiar de gobierno y eso tiene sus instrumentos. Y en este momento la moción de censura, pues, no es un instrumento. Me gustaría que lo fuera, pero no lo es. No, lo planteaba desde esa otra perspectiva. En el momento actual, difícil, al observar el horizonte, se observa al señor Aznar y capas de la sociedad desconfían de usted. Capas de la sociedad no saben, sí de su honradez, pero no de su capacidad. Y es donde está el sentido de la pregunta. Yo soy una persona, sin duda, modesta. A los 22 años, pues, tuve la fortuna de ganar nuevas oposiciones. Soy inspector fiscal del Estado. Conozco la administración desde los puntos más bajos del funcionariado. Siento como míos los problemas de los funcionarios españoles. Por eso quiero ayudar a su profesionalización. Soy diputado desde el año 1982. He sido presidente de una comunidad autónoma. He gobernado en solitario con minoría. He gobernado en coalición. En fin, mire usted, tengo algunos años ya. Todavía puedo presumir de pocos, pero tengo algunos años. La capacidad se demuestra con los hechos. Y los hechos son los que tienen en este momento, los que yo creo que en este momento están esperando los ciudadanos españoles. Y yo, desde luego, esa ilusión y esa esperanza de futuro, estoy dispuesto a dársela con toda confianza y llamando al concurso de todos. Últimos minutos. Hay que llegar a fondo en el caso GAL. Sí, claro. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Incluyendo la investigación, la revisión de algunas cosas que se dijeron en el 84. La ley creo que hay que cumplirla. Y la ley se debe cumplir. Y en el asunto GAL, como los asuntos que significan la lucha contra el terrorismo, no tenga usted la menor duda. Nosotros aplicaremos la ley y las normas demanantes del Estado de Derecho. Y creo que en este momento las responsabilidades que se deriven del asunto GAL deben quedar claramente determinadas por quien tiene que determinarla, que son los tribunales de justicia. ¿Todas las personas de su partido le acompañan en ese criterio? Todas. ¿Ha repasado usted algunas cosas que dijeron algunas importantes personalidades de su partido cuando se le huban? Pues he repasado todo lo que tenía que repasar. ¿Y no le produce un poco de espanto algo de lo que entonces dijeron algunos importantes? No me produce nada de espanto. Yo respondo de la posición de mi partido y le digo que mi partido, el Partido Popular, siempre actuará conforme a la ley y a las normas del Estado de Derecho. Eso es lo que yo voy a hacer y que nadie tenga la menor duda, porque no aceptaré otro planteamiento que no sea ese. Usted se ha ido al centro. Muchos con usted se han ido al centro. Siempre he estado allí. ¿Todos en el PP se han ido al centro? Somos un partido de centro, somos el partido del centro y yo creo que recogemos ya la gran herencia histórica que en España supo hacer una transición absolutamente ejemplar que supo establecer cauces de austeridad, de diálogo, de moderación, de espíritu constructivo y le tengo que decir de limpio espíritu democrático, de honradez, de diálogo con lo demás, de mano tendida, que fue extraordinariamente útil y positivo para España. Y por eso usted me dice, somos el partido del centro. Y sí, en el centro estamos y vamos a seguir, pase lo que pase y pese a quien pese. Pues nuestro tiempo se agotó. ¿Le preocupa a usted saber si ha tenido más espectadores que el día que estuvo aquí Felipe González o es igual? Pues yo creo que no, no me preocupa, soy yo con toda franqueza. Además, probablemente, no sé si esta entrevista tiene más o menos interés, pero probablemente tiene un poquito menos de mormo. Usted no me puede preguntar a mí, y lo comprende todo el mundo, si yo soy el señor X, porque evidentemente todo el mundo sabe que no lo soy. ¿El señor González es el señor X? No lo sé. ¿Pero qué cree? Los jueces lo determinaron. Última cosa, ¿pondría la mano en el fuego por Ricardo García de Amboreña? Yo no tengo que poner la mano en el fuego por nadie. Ricardo García de Amboreña era un dirigente del Partido Socialista, que actuó muchos años en nombre del Partido Socialista, y que tomó libérrimamente en las últimas elecciones europeas la decisión de tomar, de pedir el voto para el Partido Popular. Lo que la responsabilidad del señor García de Amboreña es a él el único que pueda hablar en nombre de ellas, porque no estamos hablando de una persona que pertenezca, ni en lo que yo sé, tenga intención de pertenecer al Partido Popular. José María Adnar, presidente del Partido Popular, gracias y buenas noches. Muchas gracias a usted. Son las 10. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Pues sí, son las 10 en punto. Muy buenas noches a todos. Tras esta entrevista de Iñaki Gabilondo a José María Adnar, damos comienzo a nuestro encuentro de cada lunes en torno a historias tan reales como la vida misma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegaron hasta nosotros, Roque y Andrés, buscando a la madre de la que le separaron hace casi 30 años los prejuicios de antaño y encontraron a unos hermanos a los que ni siquiera habían tenido ocasión de conocer. Será ese uno de los momentos más importantes del programa para la alegría y para la reflexión del abandono al reencuentro. Así se plantea también un mensaje que lleva la firma de mensajeros por la paz y que tiene nombres propios. ¿Conocen ya a María? No se parecerá a ti, ni tendrá tus ojos, ni el color de tu pelo, pero sí podrá tener tu sonrisa y le querrás más que un hijo. Si quieres adoptar a un niño de los que más lo necesitan, llámanos. Le querrás más que un hijo. Esta noche, en torno a la peripecia vivida por los hijos de Isabel García Carrasco, vamos a mantener muy en vivo una reflexión sobre las circunstancias que pueden llevar a unas personas, sobre todo a unos niños, del abandono al reencuentro. Hablaremos de esos niños, como María, que se han visto privados de sus hogares, que han visto desaparecer incluso la noción de hogar. Pero eso será un poco más adelante, porque la noche comienza con una búsqueda que se ha planteado al programa en las últimas horas, de modo que hemos decidido actuar con rapidez, con prontitud. Se trata de un chico de solo 16 años, cuya desaparición se ha producido hace tan solo 5 días. Ha ocurrido en Munguía, Vizcaya, y hasta allí se ha desplazado de urgencia un equipo capitaneado por Itziar Torrecilla, que se encuentra en estos momentos en nuestros estudios de Bilbao. Buenas noches, Isiar. Buenas noches desde el centro territorial en el País Vasco, en Bilbao. Como comentabas, Paco, la urgencia de esta búsqueda nos ha obligado a desplazarnos con rapidez hasta aquí, hasta el entorno familiar donde vivía José Francisco Portalo Merino. Y allí hemos recogido las primeras impresiones, que son estas de su desaparición. Cuando veía yo a otras personas que le han pasado lo mismo, yo decía, yo no podría aguantar esto, debería aguantar. No sé, el ambiente... Estamos hundidos. José Francisco Portalo falta de su casa desde el pasado miércoles 1 de febrero. Saben que ese día vino a comer, porque su madre encuentra su plato vacío. Comió solo y ya no ha regresado a su domicilio. Entré aquí, que estaba mi marido sentado, como ya parecía que... parecía bastante tarde para... bueno, eran las 8 y 20 o así, pero suele estar aquí, ¿no? A esa hora y antes. Y entré para adentro y vi que una caja de unas deportivas, que tenían nuevas, que estaba abierta y faltaba, ¿no? Entonces, pues... Entonces fui a la cocina y también vi que... No creo que Washington comprendiese por qué...